bueno primero le quiero agradecer al tornero a leonardo por haberme hecho el suplemento y ahora le voy a mostrar cómo es acá tengo los dos carreteles del tica los que trae originales este es de más capacidad y este de menos y acá lo que les quiero mostrar es el suplemento que se les hace para esta parte esta muchas veces se tira como a ahorcar a hundir como que el carretel se tira en un momento se partiría al medio y bueno lo que se le hace se ve que eso es porque trae muy poco material ahí y el nylon lo ahorca y bueno y lo que se le hace es un suplemento en este caso acá tengo uno esto lo hacen los torneros tiene que ir un tornero y le hace la medida tengan en cuenta que después se tiene que pasar por acá a la otra parte del rey esta parte tiene que pasar por acá así que no le tienen que dar mucho vuelo al suplemento que bueno acá ya está colocado acá se los muestro es así el suplemento y va colocado y entra ya a presión un poco de presión ahí y le va a quedar de esta manera y de esa manera ya el carretel no van a tener más problemas no no se les va a hundir que si lo miramos se hundiría esto esta parte de acá siempre que lo que lo ahorca es el nylon porque el nylon trabaja más temperatura menos temperatura se contrae o se expande y bueno y eso hace que termine ahorcando al carretel pero bueno porque es una falla que trae poco material así que bueno ahí les dejo eso